Ahorita vamos a entrar, ahora sí, a la cueva que se ve aquí. Vamos a ver las escaleras ahorita, porque desde el 2016, entonces si se acuerden, por aquí les dejo el video, hay unas cuevas que no entramos. Pero si hay una tarjetita, sí les voy a dejar, vamos a entrar, traemos lámpara, traemos al oso, que nos cuide allá afuera, porque no va a caber ahí en la cuevita, no es que para variar, como siempre, estamos esperando al BC, señor becerro, señor guía, sensei. Allá nuestro amigo el oso, el pro, se acalambró, se acalambró y apenas vamos subiendo. El compo pato no pudo venir otra vez, porque ya no está anexado, ya no está trabajando, anda de mandilón. Desde el pozo, allá debierta el negro otra vez, agaves, bueno, y vuelos de agaves. Y para allá, bueno, hasta las escaleras. Ahorita vamos, para allá pues. ¡Halémoslos! ¡Halémoslos! ¡Halémos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Solo se puede entrar arrastrando. Gracias. 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 Gracias.